La verdad que hemos tenido una muy buena relación con Fernando y estoy hablando por lo que pasaba en el foro de intendentes. Y bueno, por ejemplo, hoy preguntaban por Isa, hoy tengo que ir a una reunión en Colonia Santa Rosa con él y sé que también es uno de los candidatos, lo veo a Pino, que era mi candidato. Y bueno, como... No, bueno. Yo digo, en ese momento ahora no puedo decir porque tengo varios candidatos a gobernadores y tendrán que decidir los intendentes qué piensan, los otros grupos qué piensan. La verdad que nosotros en esta mesa somos candidatos de todos. Así que... Pero vuelvo a decir, con Fernando hemos tenido y seguimos teniendo muy buena relación.